Si la buzana es el colo, le quería Agarró con todo, ¿eh? Comasiado Mirá lo que es eso Otra vez, entre el carro, el carro trae que comer del disco, no queda otro Es casi siempre el mismo En Córdoba le pasó lo mismo ¿Hay un mal trajo agua? Yo tengo un mirad ahí ¿Más agua, querés? Pero esta es potable Si, traete un poquito por la duda